Y en este caso tenemos que hablar de declaraciones de las últimas horas de Olaf Scholz, quien es el canciller alemán, que se refirió particularmente a la participación de su país, estamos hablando de Alemania, por supuesto, en cuanto al conflicto bélico que hay entre Ucrania y Rusia. De esta manera, el canciller reafirmó que su país no permitirá que la guerra en Ucrania escale a un conflicto entre Rusia y la organización del Tratado del Atlántico Norte, estamos hablando, ¿no?, de la OTAN. Tras reunirse de esta manera en Santiago con el presidente chileno Gabriel Boric en el marco de su gira por Sudamérica, hemos contribuido a que no haya una escalada del conflicto porque esto tendría consecuencias graves para todo el mundo. Esto llevaría, por ejemplo, a una guerra entre Rusia y los países de la OTAN. Esto no sucederá, vamos a evitarlo con todos nuestros esfuerzos, lo hemos conseguido hasta ahora y lo seguiremos haciendo. Esto dijo el jefe del gobierno alemán, también tras declarar en una entrevista que no enviaría aviones de combate a Ucrania luego de haber prometido 14 tanques el Leopard 2. El canciller alemán explicó en Santiago que junto al presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, rechazamos enviar tropas a Ucrania con el fin de evitar una escalada del conflicto. ¡Gracias!